La Unidad por el Rescate de la Nación dio a conocer que serán alrededor de seis movilizaciones las que se llevarán a cabo en los próximos días, como parte de la Jornada de Protesta Social en la Ciudad de México, que organizan diferentes grupos sociales que están en contra de las reformas instauradas por el gobierno federal. Asimismo anunciaron que formarán parte del Paro Cívico Nacional alrededor del 20 de noviembre y una movilización nacional el 21 y 22 de septiembre a las 12 horas del Ángel de la Independencia al Zapelo Capitalino. No al incremento de impuestos y de los bienes y servicios públicos que afectan la economía de las clases medias y populares. El pasado 31 de agosto, en la Ciudad de México, marchamos miles de ciudadanos y ciudadanas, sindicalistas, campesinos, maestros, universitarios, jóvenes y militares de organizaciones sociales y partidos políticos. Fue la primera gran movilización convergente desde la sociedad civil. En el marco de la lucha contra las reformas neoliberales, en marzo, la convocatoria partió de nuestro esfuerzo organizativo ciudadano, sindical y social, y de la incorporación del ingeniero Cortemo Carreras, fortaleció el proceso de construcción de la unidad por el rescate de la nación. En estos días y horas, son preludios de una gran batalla por venir ante la determinación del gobierno de traición nacional y sus aliados a avanzar en la consumación de las reformas hacendarias y energéticas. El Grupo Social destacó que trabajarán en coordinación con las diferentes organizaciones nacionales para lograr el veto de la reforma educativa e impedir la reforma fiscal. Reporto para noticieros a Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.